Rafael es un héroe. Sonríe, lo niega incluso cuando se insinúa la idea, pero lo que ha hecho recientemente se ajusta al canon clásico de la palabra. Este bombero de profesión y arquitecto de formación por la UPV ha estado seis días en Turquía, ayudando en las labores de rescate y auxilio tras el terremoto del pasado 6 de febrero, junto a otros 14 compañeros de la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Lo que han visto sus ojos, en primera línea, es difícil de explicar. Mi sensación era que en ese momento no me terminaba de creer que eso era real, saber tantos edificios, tanta gente en la calle, gente atrapada, era como que en ese momento no te da tiempo a gestionar lo que estás viendo. De hecho, Rafael y el resto de sus compañeros están gestionando psicológicamente su experiencia para evitar el estrés postraumático. En el día a día en Adiyamán, mientras retiraban escombros y salvaban vidas, no podían permitírselo. Emocionado aún, nos cuenta el rescate de un padre con su hija, si bien el final no fue el deseado. Ladrillos, muebles, de todo. Avanzaríamos unos seis, siete metros hasta que llegamos a ellos. Entonces, desde la localización hasta que llegamos y los sacamos, pues serían más de entre cinco y seis horas de trabajo. En este caso, las noticias que tengo es que que se recuperaron perfectamente. Hubo un momento complicado y es que la penetración, como te he contado, serían unos seis, siete metros. Y cuando estábamos a dos metros de llegar, que en ese momento no lo sabíamos, nos encontramos un cadáver. Era un cadáver de un niño. Entonces, cuando llegamos a ellos y pudimos contactar con ellos, les preguntamos cuántas personas eran y si había alguien más de los que estábamos escuchando. Y el padre nos dijo, estamos yo y mi hija, pero mi hijo ya ha salido. Los trabajos de rescate darán paso a la reconstrucción, otra fase que también será crítica. Más del 90% de los edificios son irrecuperables. Cuando ya han pasado dos semanas, la gente empieza a pensar en otras cosas y es ese momento el que viene ahora. Y yo creo que el gobierno turco no tiene capacidad para afrontar todo lo que se le viene. La situación seguirá siendo desesperada para, se calcula, 13 millones de personas. La solidaridad seguirá siendo necesaria. Turquía y Siria nos siguen necesitando. Rafael predica con el ejemplo. Si te llamaran para volver mañana. Yo iría. Sí, seguramente sería otro trabajo el que habría que hacer. Ya sería una cosa más complicada que es gestionar la vivienda de muchas personas que están en la calle y que han perdido su vivienda, parte de su familia o su familia al completo y la ciudad donde estaban todos sus recuerdos. Creo que eso sería un poco más duro. Pero volvería. Yo te llamo.